Le comparto aquí imágenes de ahorita en la mañana Si, como los dormedarios están echados ¿Por qué? No los dejaron dormir Es todo el ruidajo Mire Mire ¿Qué tal? Buenos días Mira nomás Que tristeza que no haya Autoridades Mire Como que quiere levantarse Como que dice ya amaneció pero No puede